En Han Venezuela distribuimos productos venezolanos de marcas reconocidas en Alemania y en toda Europa Llevándote al encuentro de nuestros sabores notálicos Visita nuestra tienda online a través de la página web hanvenezuela.com Y síguenos en Instagram, arroba Han Venezuela Llevamos Venezuela a tu hogar Toma el juramento y coloca la banda insignia al presidente constitucional señor Romulo Betancourt El doctor Luis Herrera Campins al referirse a las fuerzas armadas Los lamentables hechos que hoy han conmovido a los venezolanos El atraco y la violencia no forman parte de las múltiples expresiones de una sociedad democrática El señor presidente de la República Dentro de pocos momentos estaré de nuevo en el Palacio de Miraflores Guerra frontal contra el desquifarro y la corrupción en todos los sectores de la economía Puro grato de mi pueblo Que sobre esta moribunda constitución Haré cumplir El presidente Pérez Antes de irse de viaje En la dirección de inteligencia militar Perdón, la DICIP La policía política del régimen Llamada DICIP, se llama SEBI Informó De que había una conspiración Ya nosotros conocíamos la conspiración Porque en el año 89 Cuando las elecciones de gobernador Hubo una información sobre el inicio de la conspiración Y detuvimos a un grupo oficial Entre los cuales estaban Todos los que después se hicieron reaccionar Y justamente también el presidente Pérez Demostraba de viaje Y lo detuvimos Y iniciamos una investigación Pero no se lo debo demostrar nada Cuando regresó el presidente Pérez De ese viaje El presidente Pérez se molestó Y nos ordenó a obligar Fernando Ochoa Antich Pérez Pérez A un grupo que se llamaba Los Notables En mi libro Páginas sobre la verdad Estos hombres enterraron a la democracia Demuestro yo perfectamente La implicación y las responsabilidades De Ochoa Antich En primer lugar La conspiración se sabía Se sabía Porque ¿Cuál conspiración se sabía? La de Chávez La de Chávez se sabía Nosotros sabíamos que La conspiración existía Pero nunca Nunca pensamos realmente Que puede ser suficiente Para que ocurriese en Venezuela Un proceso de guerra total O de guerra frágil O de derrocamiento absoluto De las estructuras Y de las instituciones En los años de los hechos Del 4 de febrero de 1992 La pregunta de gran parte De los venezolanos es ¿Por qué si todo se sabía Nadie hizo nada? Conversamos con los ex ministros Carlos Blanco Y Miguel Rodríguez Yo recuerdo Que En una oportunidad El general Carlos Peñaloso En su condición De comandante del ejército Amigo mío Porque Él era miembro De la comisión presidencial Para la reforma del estado Que yo presidía En ese momento Y desde que él era Director de la academia militar Participó en la copre Y hicimos buenas migas Y hicimos buenas migas En una oportunidad Él Siendo yo ministro Y el comandante del ejército Me invita A cenar Y fue con el general Ramón Santeliz El general Santeliz Estaba en esa conversación Me explicó Me explicó el general Peñalosa Porque estaba hablando Con él En su despacho En la comandancia Y le dijo a Santeliz Me tengo que ir Porque voy a cenar Con Carlos Blanco Ah ese es amigo mío Le dijo Santeliz Y los dos Se fueron para allá Allí en presencia De Santeliz Peñalosa Me relata La conspiración Y Con la Básicamente Con la idea De Que Yo Pienso yo Informara Más ampliamente Al presidente De De estos términos De la Compiración Honradamente Yo no me acuerdo De los nombres Que me dio Porque todo esto Me ha debido Nombrar a Chávez Contreras A Díaz Cárdenas Pues a todos Los comandantes Que estaban allí Porque ellos Sabían que esa Conpiración Existía El problema Que se presentó Entre los Militares El presidente Algunos ministros Que intervinieron En todos Esos Esos momentos Con Con el grupo Compirador Es que Primero No había Pruebas Concluyentes Había unos Que decían Miren Esto está ocurriendo En mis palabras No tenemos La grabación O el texto Pero está ocurriendo La conspiración Está en marcha Y otros Pensaban Esos son unos Jóvenes oficiales Que lo que están Es hablando Pistolada Digamos Uno dice Bueno Cómo es posible Que hayan Desestimado Los informes De los jefes Militares Y de la inteligencia Sobre esta Conpiración Y aunque no No hay ninguna Escusa La explicación Que hay Que yo tengo Al menos Es que Una conspiración En ese tiempo Una conspiración Seria Parecía Como una cosa Imposible Es decir De qué estamos Hablando Si la democracia Más consolidada América Latina Y del Caribe Tiene Pues Suficiente Fundamento Y solidez Como para Que Estén hablando De conspiraciones Eso yo creo Que es Un factor Que es un factor Cultural Equivocado Desde luego Pero fue un factor Cultural Luego Había una disputa De interpretación Entre los jefes Militares A la que aludí Que tenía que ver Con una situación De los militares Allí había El grupo De los notables ¿Quiénes eran Los notables? Un grupo De generales Que no eran Generales En palabras De ellos Troperos Sino que eran Generales Intelectuales Digamos De distintas Tendencias Políticas Diría yo Que ese 4 de febrero Fue una locura Y sobre ese 4 de febrero Se monta Toda la conspiración Porque Carlos Andrés Derrota A toda esta cuerda Cobarde Encabezado por Chávez Aria Cárdenas No se acuerde Bricho ¿Verdad? Que lo que eran Unos militares Felones Cobardes ¿Verdad? Porque ningún Nadie Que se respete Mira Si está lo de La defensa de Venezuela No hubiera pasado nada ¿A que usted Responsabiliza Ochoa? Ochoa Al alto Mando completo Y Fernando Ochoa Antich Que es el que nombra A tipos que estaban Identificados Con un movimiento De mierda Perdóname la expresión Que se llamaba El MBR 200 Como que era Dime si estoy En lo correcto Sí Se me olvidan Los nombres Se me olvidan Los nombres MBR 200 MBR 200 ¿Verdad? Estaban identificados Como que iban a un golpe De Estado Menex Estaban esperando La oportunidad Y Ochoa Los nombra A todos En las posiciones De comando Arias Cárdenas En los blindados Del Zulia O en un En un comando Importantísimo En el Zulia A Chávez En los paracaidistas A Ortiz En el fuerte El tribunal ¿Verdad? A todos esos bichos Los nombra En las posiciones De comando De las siete unidades Más Fuertes Del ejército De hecho Algunos creen Que la versión De los entonces Ministros de CAP Ya está Lo suficientemente Bien documentada En el libro La rebelión De los náufragos Pero ¿Qué decían Los informes De inteligencia De la época A los cuales Según sus más allegados El propio presidente Se negaba a admitir? ¿Cuál es la versión Que no nos habían contado Hasta ahora? El vicealmirante Rodríguez Citraro El director De Aladín Nos ofrece Su relato De los hechos Y su teoría Al respecto Mi teoría Es que Era dejar hacer Para ver Qué pasaba Ajá O sea No 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 solamente Estaba Chávez En esa onda Sino que había Otra gente Dentro del propio Partido Acción Democrática Dentro de Los Los Grandes Los Ilustres O Notables Ciudadanos Venezolanos Había Un malestar O Interpretaban Un malestar Como Razón suficiente Para Un cambio De ruta Y por lo tanto Era posible Dejar hacer Alguien Que se ocupara Del trabajo Suntio Y después Recogemos El venezolano Es decir En pocas palabras Todo el mundo Estaba conspirando Eso es Y En la venezuela De Este periodo Era un Magma Un magma Volcánico Entonces Para qué existían Las instituciones Y cuál era su labor Si el bolivarianismo Chavista Ya estaba Propagando Su virus Maligno En las instituciones Del país Oficiales De todo rango A lo largo Y ancho Del territorio Nacional Y sus responsables Acabaron siendo Partícipes Y cómplices De lo que Todos sabían Eso si hacemos Caso al relato Del general De brigada Herminio Fuenmayor Quien luego Del vicealmirante Rodríguez Citraro Se convertiría En nuevo Director De la DIN Tú sabes Que cuando El general José Antonio Lavarría Fue designado Director De la academia Militar Juntó Juntó la cátedra Bolivariana Y la mayoría De los oficiales De planta Que constituyeron En esa época La academia Militar Estaba Ocho Antich Carlos Julio Peñalosa Zambrano Santelli Ruiz Bueno Inclusive Chávez También llegó A ser Más tarde De los Oficiales De planta De la misma Academia Y de ahí Es donde Sale La doctrina Bolivariana Porque ellos Crearon La cátedra Bolivariana En la academia Militar Yo tuve La suerte Histórica De que yo Estuve En Guatemala Como agregado Militar Naval Aéreo Y Haciendo las veces Asimismo En mis trabajos Internacionales Con la CIA Director De operaciones Del Frente Democrático Institucional De Nicaragua Que comandaba El Comandante Se llamaban Tiro Fijo Y Adolfo Calero Porza Carrero Que era el Comandante Supremo En esa época Se dio un golpe De estado En Guatemala De un grupo De oficiales Jóvenes Que no Llegaban A Teniente Coronel Y el Golpe Triunfó Y ellos Como no podían Ir a la presidencia Porque el rango Era muy bajo Nombraron Entonces Y escogieron A Efraín Ríos Mon Que era un General Prácticamente Retirado Evangélico Y lo pusieron Ochoa Antich Y la cuerda De bandido Tomaron Ese modelo Para Venezuela Y empezaron A apoyar El liderazgo De Hugo Chávez Cuando se juramentó En el Samandeguerre En el año 1983 Ellos creyeron Ellos creyeron Y pensaron Que si ellos Apoyaban A Hugo Chávez Con todo el grupo Con sus notables Militares Podría dar El golpe De estado Chávez Y ellos Ser llamados A la presidencia De la república El problema Fue que ellos No concitaron Con la astucia De Hugo Chávez Quizás No un movimiento Político paralelo Pero Y un movimiento Conspirador En un tormentoso Silencio A todas estas ¿Qué papel Jugaba el grupo De los notables? Chávez Argumentaba Que además De la ideología Marquista Leninista Maoista Etc Tradicional Tenía que incorporarse La ideología Criolla Bolivariana Zamorana Con héroes Con caudillos O que habían hecho La guerra En la Venezuela Heroica O en la Venezuela De Chile Eso no era Muy bien Aceptado Y que tampoco Aceptaba De primeras La dependencia De lo militar A lo político Esa Esa divergencia De criterio Doctrinario De Chávez Con esos Tradicionales De la izquierda Los fue separando Los fue separando Por favor Y entonces Chávez decidió Que La vía era De la dictamen De la militar Que él De la Convertirse En el líder De ese Movimiento Razón por la cual Chávez Y los militares Llegan Solos Al 4 de febrero No existe Un movimiento Político Paralelo Importante En la manifestación Política Del 4 de febrero No hay ninguna duda Que entre Peñalosa Zambrano Y Ochoa Antich Fueron Los individuos Que estaban al frente De esa gran Compiración Con el bandido De Santelli Ruiz Que todavía es El jefe supremo De toda la vagabundería En el Consejo Nacional Electoral Y es tan así Que cuando Fernando Ochoa Antich Fue ministro De la defensa Que Chávez Estuvo preso Por el golpe Del 4 de febrero Bueno le llenó La cárcel de Ramo Verde De televisores De computadoras De neveras De camas especiales De todo De todo De todo Y el otro Rufián Que se prestó Para esa gran traición Fue Carlos Julio Peñalosa Zambrano Yo no tengo Ninguna duda De que ellos Pretendieron copiar El modelo guatemalteco Y ponerlo en vigencia Aquí en Benefes Lo que pasa Que ellos No contaron Que el director De operaciones De la DIN Era el general Herminio Fuenmayor Con más de 20 años En operaciones especiales Y trabajando Con organismos Internacionales Como la CIA Pasé a retiro El 27 de junio De 1991 Por 30 años De servicio Y en una discusión Que yo había tenido Anteriormente Con Carlos Andrés Por precisamente Porque todos Los informes Que yo llevaba Demostraba La participación De este grupo De los notables Militares Porque tú sabes Que había El grupo De los notables Militares José Antonio Lavarría a la cabeza Y el grupo De los notables Políticos Con Rafael Caldera Y urla a la cabeza Toda esta componenda Prácticamente Pasó A hacerle presión Junto con el alto Mando de Acción Democrática A Carlos Andrés Para que saliera Del gobierno Y entre los notables Estaba Fernando Ochoa Antich Carlos Peñalosa Carlos Santiago Ramírez Y otros generales Ramón Santeliz Que eran generales Que tenían Aspiraciones De poder Y me voy a explicar Aspiraciones De poder En el sentido De dirigir Por mejores rumbos En primer lugar A las fuerzas armadas Yo me acuerdo Que una vez Ya Chávez En el poder Yo hablé Con Ramón Santeliz Que se convirtió En un chavista Furibundo Eh A quien me encontré Yo el 4 de febrero En Miraflores Y que Yo le dije Bueno Tú estabas metido En la conspiración De Chávez Y me dijo Te voy a confesar Que no Yo no participé De esa conspiración Ni ninguno de nosotros Participó De esa conspiración Porque Nuestra Nuestra ambición Nuestro propósito Antes Estamos hablando De los 80 Era llegar A tomar Los comandos De las fuerzas armadas Para transformarla No tomar El poder político Sino tomar El comando De las fuerzas armadas Y eso lo habíamos logrado Por la vía natural Este Fulano Es comandante De tal fuerza El otro Es ministro El otro Aspirante a ministro Etcé No sé No No digo Que esta sea La explicación Digo Que es la explicación Que me dio A mí Santeliz Yo prefiero Otra explicación Que es Que hubo un bochinche De generales Unos generales Que se estaban Cerruchando El puesto Unos a otros Y que trataban De llegarle Y esto Me consta Al presidente De la república Para Lograr Posiciones De comando Superiores A las de otros De sus compañeros Eso Descompuso En alto Grado El respeto De los Oficiales Superiores Oficiales Subalternos Hacia Los altos Mandos De las Distintas Fuerzas Porque era Evidente Que había Una Un exceso De De Política De ambición No es que eso Fuese Cosa nueva Durante toda La democracia Había Generales Pro Copellano Y generales Pro Adecos Eso Eso No es un secreto Para nadie Pero Era una cosa Digamos De cercanía Afectiva De relaciones Porque no nos Olvidemos Que los Rangos Superiores De las Fuerzas Armadas Tenían que ser Aprobados En el Congreso De la República Por la Comisión De Defensa Y entonces Los militares Eran Invitados A participar Los Entrevistaban Establecían Relaciones Con los Políticos Etcétera Y eso Era una cosa Natural De la Democracia Pero Posteriormente Cuando empieza Esta pugna Interna De las Fuerzas Armadas De los Altos Mandos Eso Ya Comienza A debilitar Y a descomponer Internamente La fuerza Yo Yo soy De los Que piensan Que Es Allí Por donde Se cuela La Compiración De Chávez Ese manejo Lúdico Ese manejo Extraño Que tienen Con los Militares Y Brindis Y comiditas Y cositas Van Resquebrajando La disciplina Que es cuando Se mete Chávez Porque Chávez Iba por una Hacienda Llamada Turpiales En el Estado Puro Donde El gobernador Del Estado Puro Que era El doctor Marín Sabía Que se Estaban Reuniendo Ahí Durante El gobierno Luzinchi Y no Informaron Vamos a decir El nombre Completo Rafael Marín Rafael Marín Que ahorita Anda En el grupo Este De supuestos Opositores Sentándose Con el Régimen Los Dialogantes Los Dialogantes Entonces Resulta Que ellos Sabían Lo que estaba Ocurriendo En ese sector fronterizo Con Chávez Y su grupo Que se reunían En Amparo En San Fernando En Tachir En Mérida Y ellos Cambiaban En el Huarico Pero No se daban cuenta Inclusive Chávez movilizaba Las tropas Con los vehículos Amfibios Y nadie Denunciaba nada En la época Luzinchi Y eso era un desastre Y lo sabíamos Lo sabíamos Cuando tú manejas La institución Me disculpa que te cae esta parte Cuando tú manejas La institución Trayéndolas El partido político De mando De poder Que eso ocurre O Violando los principios De comando interno Que debe respetarse Por razones Pues De la formación Militar nuestra Tú empiezas A violar La disciplina interna Llega un momento En que el oficial Tú le dices algo Y va a hablar Con un diputado A pedir apoyo O va a hablar Con la esposa Del presidente O va a hablar Con la esposa De un senador Y entonces Se convierte eso En una basura Un chisme Y eso ocurrió En la fuerza llamada Previas Con todo el desastre Que había Que había En el que había caído El desastre El deterioro En el que había caído El proceso de nitrofía Que al político Económico Y social Que había caído La república Con el punto vivo Ya era suficiente Para que una donada militar Fuerte apoyado Por una movilización Antes de que el presidente Fuera para Suiza Llegó la información Entonces el presidente Pérez Ordenó Una reunión Del alto mando Del ministro de la defensa Del alto mando Y Los organismos inteligentes No estaban Algunos de estos generales Vinculados A esa conspiración Yo creo que Se puede decir Con Con bastante seguridad Que hubo generales Que conocían Esa conspiración Que pudieron haberla detenido Y no la detuvieron ¿Quieres enviar algo Desde los Estados Unidos A Venezuela? Tuplata.com.be Es la mejor opción En tuplata.com.be Además te asisten Con tus compras Y si lo necesitas Incluso las hacen por ti No busques más Curriers de dudosa procedencia Envía rápido y seguro En avión o en barco Nos ajustamos a tu presupuesto Tuplata.com.be La tarifa más baja Y en el mejor tiempo